Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Semana Noticias y mucha atención, porque a esta hora hay luto en Cauca. Lamentablemente, un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica de Popayán al bordo Cauca. Al menos cuatro personas se reportan a esta hora sin vida y más de diez con afectaciones, están gravemente heridas. Para hablar del tema, nos encontramos con el comandante de bomberos de Rosas, quien atendió este accidente. Teniente, bienvenido a Semana Noticias y cuéntenos rápidamente un informe de lo que sucedió en horas de la mañana. Estamos pendientes de los informes que da el AESO Centro Rosas del hospital. Nosotros en el momento, en horas de la mañana, cero nueve de la mañana, en el kilómetro sesenta y ocho, más trescientos, sector de pan de azúcar, se produjo un volcamiento de un vehículo tipo microbus de placas TKK-135 de servicio público. ¿A qué empresa pertenecía este bus? A la empresa Transinvio. Las imágenes que estamos viendo a esta hora, teniente, son bastante duras. Fue un accidente muy fuerte y lo que ustedes logran identificar hasta el momento es que qué pudo haber sido la causa. ¿Qué dicen los testigos del lugar? Las causas están por establecer. Hasta el momento no tenemos otra información, sino que tenemos que esperar las investigaciones pertinentes para que haya los informes respectivos. El conductor del bus, ¿qué dice o cómo se encuentra? El conductor está fuera de peligro con el trauma normal y psicológico de un efecto de este tamaño, un accidente de este tipo. El señor Cristian Enrique Mejizo es el conductor de este vehículo. Conocemos ya el nombre de las personas que perdieron la vida. ¿Cuántas de ellas se encuentran? ¿Cuántas de las personas que resultaron heridas en este accidente están graves y hacia dónde fueron trasladadas? Las personas que resultaron politraumatizadas fueron inicialmente estabilizadas, rescatadas y trasladadas al hospital ESA Centro 2 de Rosas Cauca y ahí cuatro de ellas que estaban más graves fueron trasladadas a los diferentes hospitales de Popayán, como es Clínica Santa Gracia, La España y el San José. ¿Ha logrado ya identificar a las personas que perdieron la vida? No, hasta el momento el CTI está haciendo su labor, estamos esperando que haya un pronunciamiento médico legal y respectivo para poder tener la identificación de las personas y no cometer de pronto un error en la información. ¿Quiénes se movilizaban en este bus iban cubiertos por algún seguro por parte de esta empresa de bus? Por lo general siempre las empresas de bus cuentan con sus seguros contra terceros, entonces ellos ya dejarán efectivos estos seguros. Bueno, pues desde Semana Noticias nosotros vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esta información. Le recordamos lamentablemente al menos cuatro personas quedaron sin vida luego de sufrir un grave accidente la carretera que comunica a Popayán con el bordo Cauca. Estaremos informando los avances de las investigaciones que logren demostrar exactamente cuál fue la causa del accidente y la evolución de las personas que fueron remitidas gravemente heridas a los diferentes hospitales. Sigan ustedes conectados con Semana Noticias.